Hola, buenas tardes de nuevo y bienvenidos a mi canal de Youtube. Soy Desiree Castells y esta tarde quiero mostrarles unos ejemplos más de trabajos manuales hechos con decupé, la técnica del decupé. Aquí les presento un tamburete, un tamburete que estaba viejo, donde se le he insertado unas servilletas de colores, está aún para terminar. Hemos pintado de verde toda la base y hemos decorado con servilletas con temática de la primavera. Aquí cajitas, como ya les presenté en otra ocasión, cajitas de madera recicladas con la técnica de decupé, quedan muy bonitas. Primero se pintan y luego se pegan los papeles de colores o de temáticas diferentes. Aquí les muestro algún tipo de servilletas, ejemplos, con corazones, con muestras infantiles. Estos son pañuelos, pero al ser todo celulosa sirven igualmente. Podemos seguir decorando cajas, tal como ya hice en otro vídeo en Youtube, pero ya ven, los colores y las temáticas pueden variar porque da para mucho. El tema del decupé es excelente, queda precioso para cualquier superficie, cajitas, taburetes, mesas, etc. Muchas gracias por escucharme y hasta otro rato en mi canal de Youtube.